Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado No me interesa tener novio, esa es tu historia, ya lo sé todo A quien crees que engañas, él es lo que tomas, quieres ocultar, no tratas Es hermoso lo que sientes, no lo hicimos, bien no sabemos dónde está tu corazón No van a oír que lo digan, no, no, tu sueño es, no lo niegues Jamás lo haré, no hablaré de mi amor Creía y haber aprendido, siempre al inicio es hermoso Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso Ya lo entendemos, que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos Date cuenta que no amas, no voy a admitirlo, tienes que aceptarlo, muy enamorado estás No van a oír que lo digan, no, no, tus sonrisas de amor No hicistan más, no diré que es amor No pidan más, que lo digan, no diré que es amor No pidan más, que lo digan, no harán jamás, que lo digan Su orgullo no deja que hable de amor Nadie sabrá, no hablaré de mi amor No van a oír que lo digan, no, no, tu sueño es, no lo niegues Jamás lo haré, no hablaré de mi amor No hay varsina, no, no en que lo digan No hay verdad no es no, tu sueño es, no hay oxigening No hay como lo, oír que lo digan En di Hadi para войta